¿Qué onda? Soy Diego Lopes y bienvenidos a un nuevo video Un video más de Toy Story Yo sé que ya hay demasiados videos de Toy Story 4 Pero bueno, uno más En unos videos anteriores me han puesto mucho en los comentarios de Oye Diego, haz un room tour Diego, muestra cómo tienes tus juguetes de Lego Oye Diego, muestra tu cuarto Oye room tour Varios comentarios de ese estilo Y desde hace mucho también me lo han estado poniendo Y yo ya les había comentado Que sí, estoy planeando hacer este room tour Para que vean cómo está mi cuarto Cómo tengo los sets Cómo tengo todo lo de Toy Story Los Funko Los Simpsons Mi cuarto en general Como donde yo duermo yo vivo Pero yo les he dicho que este va a ser mi especial Para hacerlo super cool De 100 mil suscriptores Entonces pues sí, falta un poquitín Apenas vamos en 32 mil Y muchas gracias Cada vez somos más Muchas gracia, muchas gracias Ya casi 33 mil Entonces suscríbanse Compartan los videos Díganle a sus amigos que se suscriban A sus primos, a su tía, a su mamá, a su perico A su abuelo, a su hermano A todo mundo que conozcan Para que esta familia crece cada vez más Y yo les dé el room tour que tanto quieren Porque pues creo que sí Nunca en un video he mostrado mi cuarto Ni nada como algo más privado Entonces está cool Me agrada la idea Entonces a los 100 mil suscriptores Se los juro, se los prometo Apenas así lleguemos al 1, 0, 0, 0, 0, 0 O sea, 100 mil suscriptores Yo subo el video Así En ese instante lo subo Entonces ya saben que hacer Compartan, suscríbanse Todo eso Así que Pues ya saben Si quieren el room tour Uno más, uno menos Que, que, que quita, ¿no? Yo sé que les gustan A mí me gustan Me encanta contarles todo lo nuevo Y bueno Primero vamos con juguetes nuevos Que no son como tal Así 100% de Toy Story 4 Pero sí son juguetes De Toy Story Y sale Betty Entonces sí es como medio Toy Story 4 Aquí les van las imágenes ¡Woo! Bueno, estos minucos particulares Que son como Aplastaditos Como que No sé Están chistosos Están padres Y bueno Eso es lo primerito Que les quería mostrar Juguetes nuevos Como de Toy Story Slash Toy Story 4 Porque sale Betty Ok Ahora sí Yo creo que este video Va a durar muy poco Porque nada más Es información así Rápida, fresca Y que ustedes sepan Que estén enterados De todo esto Se filtró Pues hace ¿Cuánto? No me acuerdo cuánto Les mostré juguetes nuevos Así súper exclusivos Que hasta ahí Estaba al fondo De Toy Story 4 Y todo De obviamente Toy Story 4 Que se muestran Todos los juguetes ahí Y ahora Revelar Estos mismos juguetes Pero se llaman Bueno, son como minis O sea Son un juguetito chiquitos Pequeñitos Bueno, les voy a enseñar Las imágenes Para que vean De qué estoy hablando Pues ya lo vieron Son estos muñequitos Que se llaman minis Y se ven ahí Toda la colección Se ve Betty Se ve Bo Se ve Woody Se ven todos Se ve hasta El cuchatenedor O sea Forky Pero ahora De hecho cuando subieron eso Les voy a mostrar Unas imágenes Cuando mostraron Esto al público Estos minis Juguetitos Toy Story 4 Habían bloqueado Tres Esos tres personajes O sea Los habían puesto en negro Y no se distinguía Pues quién era O qué onda Pero ahora No sé quién No sé dónde No sé cómo No sé cuándo Bueno, si ya sé ayer Filtraron esta imagen Donde ya se ven Estos tres personajes El primero es el que ya les dije El que todo el mundo Piensa que es el villano Que este es como De doble rellazgo De acción Que trae su moto Está de blanco con rojo Él Él Y aparte los otros dos Uno ya había hablado Ya había hablado Con ustedes De este personaje Que no sabemos bien el nombre Al parecer creo que se me va a llamar Como Javi o Gibi O algo así Que es una muñequita De vestido rosa Rosa ¿Qué me está pasando? De vestido amarillo Con pelo como pelirrojo Entonces esta muñequita Pues no sabemos Si sea mala Si sea buena Y ahora ya podemos verla A colores Así es Incluso Se filtró como una imagen Por ahí De Lego De ella De Lego No sabemos si es oficial No sabemos si es fake Yo creo que sí puede ser oficial Porque yo no he visto Que Lego saque Este como Pues este peinado O sea de minifigura De como de colitas De Lego Y aparte esta falda Que es como estilo Mini Cuando sacaban las minifiguras De Disney Pero amarilla Entonces yo creo que Este puede ser Una filtración por ahí De Lego Toy Story 4 Que esto me da Indicios Que me da a pensar Que pueden salir Legos De Toy Story 4 Pero otros No los que ya les mostré Los que todo el mundo Ya sabemos No Unos nuevos Que sea como Oh oh Y es lo más obvio Porque siempre normalmente Sacan varios sets Por ejemplo De Lego Movie 2 Sacaron demasiado sets No sé Fueron como Un, dos, tres, dos Ahí fue unos diez Sets De Lego Y pues en Toy Story 4 Solo se filtraron como cuatro Entonces yo creo que van a ver más Solo filtraron esos cuatro Que son los más sencillos No dan spoilers No hay nuevos personajes Así que Estoy cien por ciento seguro Y se los confirmo aquí Que van a ver más sets De Toy Story 4 Más cool Más grandes Con más personajes Con personajes nuevos Entonces bueno Esto es Y les voy a mostrar ahora La imagen De la minifigura De esta muñequita También para que la vean Ahí les va Y ahora sí Viene lo bueno Viene lo Lo que me da intriga El último Personaje revelado Gracias a estar A estos minis De Toy Story 4 Es este muñeco Como de Ventriloco Pintere No sé cómo llamarle Que es de esos Que le metes la mano En la espalda Y tú hablas Como si fuera él Que de hecho Hay una película Que se llama El Títere Que se ve súper parecido A este Hay otra película Que se llama Escalofríos 2 Que ahí también Sale uno como este Igualito Entonces Uff Bueno Aquí ya les voy a mostrar La imagen De los minis Toy Story 4 Donde se ve Toda la colección completa Que van a salir En esas bolsitas Misteriosas Donde sale Esta muñequita Donde sale Este nuevo personaje De como el Títere Y el otro Que ya sabíamos Pero no lo habían filtrado Así que aquí les va Pues ya lo vieron ahí Ya vieron a todos Los personajes ahí Se filtró esto Y Esto me causa Un poco de emoción Pero No tanta Porque si lo piensan No sé si me vaya a explicar Pero espero que sí Toy Story normalmente Seca juguetes O personajes De Toy Story Que son como únicos Y 100% Disney Pixar Pero este muñequito Yo siento que va a ser El villano Porque normalmente Este personaje es malo En la de Escalofríos 2 Es malo En la del Títere Pues es una película De terror De miedo Y es malo Está como poseído O algo así Entonces lo más seguro Es que Corta después de la ambulancia Que pasó Siempre me pasa Que en los videos Las ambulancias pasan O sirenas de policía Y pues Me hacen perder Un poco de tiempo Pero bueno Me quedé En este Títere Ok Normalmente Este personaje es malo Y yo creo Yo supongo Que en este Toy Story 4 Va a ser el villano Hay algo que les quiero confesar No me agrada mucho Si se dan cuenta Este muñeco Este como Títere O como le quieran decir Ventríloco No sé Este Y la muñeca Son como muñecos Como juguetes Que ya existen en el mundo O sea Ya hay personajes Bueno no personajes Los juguetes existen En la vida real Es como Como el oso Ted O sea el peluchito Ahí como cafecito Gordito Pachoncito Sus orejitas Es un estereotipo De juguete En la vida real O sea de humanos Donde estos juguetes Ya existen Como que son muy comunes En la vida Y pues Esto No me agrada mucho No sé si me doy a entender No sé si me explico bien A lo que voy Es que estos personajes Tanto el como el Títere Este que trae Este para que hable Y la muñeca Ya son personajes O sea bueno no personajes Juguetes en la vida real Que existen Y Toy Story normalmente Hace juguetes Que no existen O sea que los inventan ellos Como Pues sonrisas Como el señor espinas Como o sea Como todos los personajes Que hay en Toy Story Y esta vez Creo que no En Toy Story 4 Van a haber unos Que ya se saquen como Que ya existen Y los hagan personajes En Toy Story 4 Eso no me agrada mucho No sé si me de miedo Porque esto puede hacer Que Toy Story 4 No sea tan cool Como yo espero Como yo quiero Pero bueno Pues ya Eso era todo Por el video de hoy La revelación De estos Legos Bueno de esta minifigura De Lego Que yo estoy seguro Se los juro Se los prometo Que van a haber más Legos Y esto me emociona Para ver cuáles son De la película Entonces yo creo que No los han sacado Para no dar spoilers Obviamente Entonces bueno Pues hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Mucho ya saben Que se pueden suscribir En el botón rojo Que está ahí En la manita gris Mochada Hagan que se ponga azul Si o no Si o no Claro que si Y otra cosita más En mis redes sociales Obviamente Al final del video Y en la descripción Bye Este fue un video muy rápido Muy en corto Para que ustedes Su pep Se da Ajá Claro que si Ustedes sepan lo nuevo De Toy Story Bye Nos vemos en el próximo video Sea de Lego Sea de Toy Story Sea de Harry Potter Sea de Diego Love Por ahí en la calle De lo que sea Bye Nos vemos en el próximo video Woo ¡Suscríbete al canal!